de comunicación, buen día. En tema vacunación, recordarles que a partir del día de mañana al al jueves tres de febrero iniciamos la vacunación en ochenta municipios en el interior del estado. Habrá ciento once puntos de vacunación. Por favor, consulten, consulten la página oficial para ver las políticas y los procesos de esta etapa de vacunación ya en temas comunitarios.